¡Suscríbete! Veamos Esto lo vamos a hacer rápido Va a ser como el inicio del episodio Pero el episodio no va a tratar de esto Lógicamente Bueno, lo pasan bastante rápido Es que son, entre comillas, livianos los bats Así que los paso rápidamente Si encuentro una caja como con 11 o 12 Ahí sí que acelero el tiempo ¿Hay un acceso rápido para esto? Estaría bueno, ¿eh? Si es que lo hay, me avisan Me vendría súper bien saberlo Sí, porque si tengo con los botones para hacerlo rápido En vez del click Mucho mejor La cantidad de bates de béisbol que voy a tener Alucinante No tiene fuerza, mi amigo Claro, tiene sueño, hambre Pobrecito Pero hay que darlo todo nomás Y aparte tenemos que arreglar el sueño del personaje Porque lo tienen bastante cambiado Esto sí que lo acelero Tenemos que solucionarle ahí el sueño a nuestro personaje Así que vamos a tratar de mantenerlo despierto Ahora sí que sí Hasta las 10, 11 Y quiero dormir en la casa esta vez Que duerma cómodo Y que trate de dormir todo lo que pueda Que no estoy seguro Estas cajas se pueden llevar así como cajas O se desmontan y se vuelve madera Y hay que hacerlas con carpintería Esa es mi duda que tengo, la verdad Ideal si se pudieran llevar como cajas Pero creo que no Creo que no Por eso tengo que subir la carpintería como sea El motor viejo que necesito ¿Ah? Qué manera de De hacer falta Mira, acá hay más Oye, esta fábrica Y este es como el lado pequeño Hay muchos más bates En los demás sectores A esta la llevamos acá Para hacer el viaje de una, ¿sabes? Transferir todo Voy a tener más de 100 baht De baseball Alucinante Pobrecito, tiene sueño Hambre, frío Ansiedad Ya Ya, voy a ver si puedo desmontar estas cajas Y cómo funciona esto No estoy muy seguro De cómo funciona A ver Se destruyó, ¿no? Claro, se destruyó Y no me dio nada Bueno, a lo mejor igual Me sirve como carpintería Lo voy a hacer de todas formas Porque me puede servir como Ay, eso sí me dio Ay, me la da bien Me la da bien ¿Cuánto pesa esto? 7,7 Oye, bien Bastante bien Lamentable que me las vaya dando Como al peso del personaje Pero Pero mira Dentro de todo Ya se se destruyó Se destruyó Al menos voy a hacer espacio Para poder meter el camión Más adelante Si algún día quiero Algún día quiero venir A buscar tronco o algo ¿Sabes? Tener el espacio para el camión Va a estar bueno Esa sí me la dio No, bastante bien En estas mismas cajas Voy a meter los bats De béisbol Y ya tengo el lugar Donde las voy a guardar También me la dio Espectacular Está funcionando todo Tal como lo queríamos Chicos Primera vez Y esto me está dando No, al parecer No me está dando Nada de carpintería Esa sí me la dio Ya no puedo llevar más No, voy a aprovechar De guiarme varias Si despejo la pasada Además Quieramos o no Tenemos que hacer La hora Está un poquito tarde Para llegar a la casa Medianamente tarde Y poder No Vamos a ir sacándolas De la pasada Mejor Ahí Ahora sí Mobiliario Mobiliario Son las 2 de la tarde Yo creo que con que salga El personaje de aquí A las 6 Es buena hora Muy buena hora Vale No sé si me la dio Me dio ambas Espectacular Ahí No, no, no Bien Y no cabe otra ¿Cierto? No El clima El invierno Está duro Bastante nieve Está muy duro El clima La verdad Ya imagino Que en algún momento No nos vamos a dar ni cuenta Y va a llegar el verano O al menos eso espero Ah, tiene objetos Ok Esto seguramente no podía acceder Porque está Obstruido por las demás cajas O 6 Mira Me la dio Me dio las 2 Bien Se rompió Se rompió Ah, bueno Igual estamos En el peso Oye Fuera de broma Nos llevamos Un camión Bastante llenito Igual Escucho Ahí lo vi Ahí lo vi Ven Ay, estoy con el martillo Me cuesta pelear Claro Tengo Hambre Sueño Uy, lo que no aguantó Un camarógrafo Ahora sí Perfecto Si se nos llegara A infectar De zombies La veríamos Bastante difícil La verdad Se rompió Se rompió Vale Esa sí la dio También nos dio Esa caja Oye, igual llevo Muchas cajas Y estas son las buenas Estas creo que Para construirlas Tienes que tener Carpintería No sé si 5 O 7 Así que Nos viene Fenomenal Vale, nos dio Nos dio ambas ¿Cabe? Sí Ah, tiene un objeto Este, claro Mira Mira, mira Ojito De estas no podíamos llegar Me voy a romper Las piernas Pero Así avanzamos La última No me dio ninguna Yo estoy pensando Sospechando un poco De que a lo mejor No me dio ninguna Porque No, a lo mejor No tenía espacio Como para una caja No lo sé Perfecto Transferí todo Oye 17 cajas Fuera de broma Nos llevamos Muchas No Perdón Perdón Chicos Nos llevamos Muchas Y van a quedar Muchas más También Y muchos Vates También O sea Esta zona Hay que volver En algún minuto A lo mejor Ya no en capítulo Ni en cámara Porque Yo creo que Con lo que ya Mostré En el capítulo anterior Más este Extracto De este capítulo Más que suficiente Este lugar Fua Muy hambriento Reducción de la fuerza Curación Ya Eso es malo Son más que malos Pésimos Pero 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 Ya son las 5.40 Yo dije Como las 6 Es buena hora Para ir partiendo Ya a casa Así que Mira Nos llevamos Un cargamento Importante Sé que no es todo Y que Quedarían Muchas más cosas Pero ya con esto Uy Es que claro Ya se gasta el físico Ya tiene menos fuerza El amigo Vamos a partir Quitándonos Esto de acá Tengo miedo De que aparezca un zombie Ahora En este momento Todavía estoy con sobrepeso Ya se quitó Solo estoy con Cansancio Hambre Frío Sueño Ansiedad Aburrimiento Frío Las tengo Falta hacer Y eso Gracias a la cantimplora Que no la tengo Porque si fuéramos Con botellas de agua Como antes Todavía estaría Con ese problema Fumar Afectacular Oye Este camión La verdad Que nos ha facilitado Las cosas Pero Uy Es que la de zombies Que hay acá Nos ha facilitado Las cosas Pero a un nivel Dios Me gustaría Llenarlo con benzina Mira El frente Del lugar De baseball Está Para llenar Con benzina Espectacular Chicos Recuerden Que puse Para que los suministros Se vayan Como bien Después de Seis meses Una cosa así Entonces tenemos Para disfrutar Un poco El helicóptero No es el momento Adecuado El helicóptero Oye Que manera De salir El helicóptero No les voy a mentir Que me está empezando A molestar Bastante Está completamente Sobre No es Sobre nosotros El helicóptero Ahí Dispara nosotros Esa es mi pregunta ¿No le estás Disparando a mi camión O sí? Creo que sí Creo que nos está Disparando a nosotros Oh Y si me rompe Mi camión Bueno Ahí ya paró Pero Me puse Bastante nervioso A esta altura Zombies Lo lamento Pero La otra Lo que debería hacer Es no venir En camión Acá Uy Me pasé No venir en camión Sino que en un auto Bastante feo Recuerden que Vi una zona Donde hay muchos camiones Que es como Un lugar justo Para Para cruzar Como a otra ciudad Un puente Ahí estaría muy interesante Ir No es esta ¿Verdad? No Mire esto Ojo Ojo con eso Ojito Ojito con lo que hay acá Ojo con la cantidad De zombies que hay acá Ya en esta Debería se doblar Está medianamente Obstruida Así que yo prefiero Pasar de ella No es tan tarde Así que No estamos como Para pelear Entonces Si se nos llega a romper De hecho Miren Me gustaría mucho Tomar esto Pero No estoy en condiciones La verdad No Esperen Aquí hay una zona De construcción Aquí hay una Bencinera Auto Shop Uoooo Aquí puede estar El motor viejo Lo mejor Pero es que no estoy En condiciones Si trato de pasar La noche En una casa Chicos Uy Es que con esta cantidad De zombies Y en el estado Que estoy Me la estoy Rejugando No puedo Pelear Vale A ver si Tengo la suerte Que no hay ninguno Acá Ahí Aquí ya me vieron Aquí ya me vieron Salgo por acá atrás Ah y aquí también Está lleno No creo que tomé La peor decisión Voy a tratar de volver Otro día A ver si puedo Al menos que rompan Las puertas No puedo dormir No puedo dormir Porque estoy Demasiado asustado Para dormir No tengo Tranquilizantes Al menos Descansar No No Estoy encerrando Y esto puede ser La muerte Tranquilizantes Uy Pensé que sí Pero no No Ah chicos Nada Hay que volver Al camión Como sea Uy 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 Dime que hay una salida Por acá Sí Sí Dime que está abierta Sí Uy 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 Ay Es lo que nos metimos Uy Está completamente Obstruido de Zombies No Por donde veníamos Por donde veníamos Al menos Podemos trotar algo Pero No va a durar mucho Porque estamos muy cansados No Me tendría que haber ido En el camión Nomás a la casa A ver Lo tengo por acá ¿No? No Sí Ahí está el camión Uy Necesito subirme Que enciende De inmediato Vale 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 Muchachos No Esto hay que venir Otro día Sabemos que hay una Benzinera acá cerca Está muy interesante Pero no 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 estamos ahora en condiciones Un camión Vamos Vamos Camión Ya Y aquí ya me empiezo a sentir más seguro Uy La de zombies ¿Qué hay? Ya Pero al menos Por esta recta Ya me siento más tranquilo Ya estamos en dirección A casa No quería atropellarte ¿Por qué se ponen en la mitad? Ay Justo se estaba arrastrando abajo Mira hay una Benzinera Súper cerca de casa Se me había olvidado Tanto zombie Cerca de mi casa Ah Esa no es mi casa Como vi algo negro En el mapa chico Es que es verdad Estas mansiones O sea no mansiones Pero casas enormes Que hay aquí Por el sector No las he visto Debería buscar Ya vi el símbolo De mi casa Ya chicos Espectacular Apagamos esto Apagamos las luces Ay Dejé el motor prendido Qué mal Con esa bulla Estaba haciendo una invitación A que venga todo el mundo A matarme Puerta cerrada Comamos lo que sea Hasta comida de perro Yo creo que todo Con el hambre que tenemos Comámoslas todas Lo bueno es que vamos a recuperar El horario del sueño Imagino ¿No? Todo Y lo que queda ahora Es un poquito de Hacer cosas en la casa Así que Nos salvamos Hubo un momento Que pensé que moría Pero siendo sinceros Me salvé por los pelos Y aquí la temperatura Está mejorando Aquí vamos a mejorar El sueño y el cansancio Con que despierte A las 9, 10 de la mañana Bien Va a descansar bastante Bien Durmió Durmió bien esta vez Ahora sí Usa las escaleras Por favor Como la gente No Bien 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 Ahora me voy a llevar Las cajas Chicos Les voy a mostrar Donde las quiero poner Fuera de broma 17 cajas Es bastante Ahora Si uno sube Lo de carpintería Yo creo que Más sensato Hacerlas Que traerlas Pero bueno Tenemos un camión Poco nos quejemos De 4 cajas Y vamos a llevar Unas cuantas más Aprovechando Carga muy pesada Velocidad De movimiento Uy Carga extremadamente Pesada Puede resistir Mucho más No puede resistir Mucho más Movimiento Afectado Ok Claro No puedo correr Miren Aquí tengo pensado De ponerlas Igual Esto se puede Con la Si hay una herramienta Para romper esto Tengo que romper esto Quiero hacer esto En algún momento Pero bueno Colocar objeto Aquí No Ya más arriba No se puede Pero bueno Pero bueno Quiero destruir Eso Que no sé Que es Realmente Pero lo quiero destruir A lo mejor Es algo re importante Y nos re sirve Pero no me No me interesa Y por mientras Atrás de la escalera Podría No A ver Quizás aquí No Claro Está eso en el piso Entonces no me permite Bueno Aquí sí Encima Ya moví una Muevo esta Y paro Porque Me alcanza para dos manos Ya Ahí Bien Bate de base Lo voy a rellenar acá Por mientras No me recuerdo El nombre De la herramienta Que se usa Para romper No es la machota Cierto No creo que es otra A ver Cajas De momento Devolvemos Vamos a rellenar O no Igual Sí Sí Rellenemos Estas Transferir Todo 60 Es bastante Espacio Miren En un puro recuadro 120 180 Y en un puro recuadro Eso en una repisa Me da 50 Solamente Así que Claro está Que es mejor La caja Realmente Las repisas Son bonitas Y todo Pero De momento No Oye ¿Qué pasa con hambre Este muchacho? A ver Si me rompo Las piernas Pero lo hago Más rápido 30 30 Por caja No está nada mal Ojito Ojito Que 30 Por caja No está nada mal ¿Qué pasa con hambre? Dos venían más A buscar Bates Y ya estaría Esos sí No van a caber Todas acá Pero bueno Podría haber puesto Caja A lo mejor Ahí No 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 Cuando rompa El otro lado Ahí va a ser la zona Un hueso roto Es esta Y otra más No me van a caber Todas aquí Voy a tener que ir Al otro lado Realmente Al otro lado Donde las quiero dejar Definitivas Pero Ya Vamos 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 Después cuando traiga Muchos clavos La cantidad de armas Yo no me voy a preocupar más por las armas Por las armas Veamos Voy a aprovechar y dejar cajas de madera Dentro de las cajas de madera Suena raro pero No, mira Entonces ya sé que cuando rompa Aquí mismo saco las cajas Es como una fiesta Al lado de mi casa Y es bastante temprano Debe ser como Ayer también tenían fiesta Así que debe ser Los que quedan todavía Que pasaron de largo Y en la última caja Voy a meter cajas Son las 8.20 Y he estado pasando cosas Prácticamente El hambre que tiene Que tengo que ir a un supermercado Si o si Si o si muchachos ¿Qué anda con basura? No me cabe Uff ¿Cómo no me cabe? No me cabe Si no me cabe No me cabe Bueno, en esta repisa Dejar la basura ahí también Y voy a empezar a rellenar esta repisa Con cosillas Tengo todo revuelto Ya tengo que después Tomarme el tiempo De De ordenar Vale Todo de una Eso está bien Eso está muy bien Significa que aquí también Me han tratado de una Que de hecho No, espera No, tampoco A ver Es que no No, ya voy a meter todo Así Había cosas Que tampoco tenían que ir Perfecto Desocupamos el camión Listo para una nueva aventura Sí, está completamente vacío No, estamos bastante bien Vamos a preparar Vamos a comer De hecho No vamos a preparar comida Y ya son las 10 de la noche Así que nos podemos Prácticamente preparar Para ir a un supermercado Eso es lo que quiero ver Abrir Cocktail de frutas Enlatada Todo Y vamos a hacer que coma Todo Qué mal que no marqué Que no marqué En el mapa Dónde era Dónde estaba el supermercado Todavía tiene hambre Bueno, sé que también Tengo tarros revueltos Por ahí No, no me estoy Urgeando por la comida Pero Pero sí hay que ir A un supermercado Chicos Sin darnos cuenta Comemos mucho Ya cuando despierte Ahora voy a hacer Que el personaje duerma Y cuando despierte Ya no vamos a tener comida Llenar la cantimplora Vamos a fumar un cigarro Fumar Y con suerte Ese hueso Va a estar mejor Cuando volvamos Bien El hueso está bien Hambre Ya tenemos hambre ¿Vieron? Que duerma Toda la noche 7.30 Bien Bien Va a estar con sueño Como a las 6 O un poquito Anta a lo mejor Pero Alcanzamos a hacer Varias cosas ¿Sabes? Abrir uno Si voy a un supermercado Pretendo comer También allá Comer todo Ok Entonces Lata vaciada Dejémosla en algún lugar Acá igual Podría haber Puesto una ruma De caja A lo mejor Para llenar Con comida De mi próxima Visita al super Oye Este camión Le hemos sacado Pero el rendimiento Al máximo Y tenía que hablar Uy Me dio susto Que le costara Tanto partir No ¿Saben qué? Vamos a dejar El camión acá Vamos a ir A buscar Algún auto Feo Y ver Si encontramos Algún otro camión Más ¿Qué tengo en la mano Un martillo? Sí No hay que cambiar Esto Ahora sí Y con un grito Mira esto lo dejé acá Porque me estaba Complicando mucho Y aparte Al chocar Se le estaba Quitando la capacidad Ahora están 188 Y esta tenía Como 300 Y algo Así que la dejé Vamos a venir A ver Esta casita A ver si encontramos Un auto Vale Miren 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 Esto lo dejó Un helicóptero Definitivamente Caja de suministro Debe pesar La vida A ver Me cabe Todo en la mochila Ah sí Tiene comida Esto chicos Algunos saben Yo nunca He abierto Una de estas Oye Capacidad 300 Podría haber caído En mi casa Sería espectacular Tendría donde Se puede montar Esto No Ah pero Miren Miren Con la máscara De soldador Y el soplete Si se puede Estaría bueno Desmontarlo Voy a volver A mi casa A ver Que es esto Porque igual Si son 20.000 Latas de comida Vamos Para otro sitio En vez de De ir a un super ¿No? Quiero saber Que es Esa panca También la voy a sacar En algún minuto A ver Veamos Abrir Suministro ¡Wow! 20.000 Hachas ¿Qué es esto? Uy El de las hachas Está muy bien Folleto de aviso Ah Amigo Oye Ocuparon Dos Subministros Para mandarme Esto De verdad Dos Oye Ahora mi Garage Otra cosa Folleto de aviso Y eso me da Sobrepeso Ah No Amigo Vale Vienen Internas Pilas Radio Esto que no tengo idea Que es Vale Vale Ni tan mal ¿Qué será el aviso? ¿Que se va a cortar la luz? ¿Algo parecido? Aquí tenemos el problema De no saber bien inglés Tres radios No está mal Y esto es lo que más me gustó ¡Wow! La cantidad de herramientas Está muy bien Mi mascarilla Mira Está muy bien esto Guantes quirúrgicos Mascarillas Vale Tiritas creo que ya tenía Folleto de prevención Un botiquín Vale 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 Dos botiquín Muy bien ¿Hay algo que se nos quede? No No Creo que todo lo demás Ya lo tenía No Muy bien No es comida Pero No está mal ¿Sabes? Habían autos Bastante feos Aquí donde el vecino Así que voy a ver Y aprovecho de comer allá También No estoy seguro Si esto ya revisé Si funcionaba No creo que sí Uy No se anda con bromas El vecino No tiene llave Puede estar No la tiene aquí tampoco En el maletero tampoco Una pistola tenía Motor viejo No me la creo Chicos No me la creo Lo busqué por Veinte mil lugares Teniéndolo al lado De mi casa No me la Creo ¿Y este auto sirve? No Pero tenía el motor viejo Acá al lado Todo este tiempo No No me la puedo creer A ver si comemos algo Motor viejo No Es que no me la estoy creyendo No me la puedo creer Todo lo que tenía que hacer Era venir al lado De mi casa ¿Cuál es el tofado? Podrido crudo Podrido crudo Esas cosas podrían No las voy a botar De hecho No las voy a botar De hecho Las voy a dejar ahí Porque Después para hacer compost Sirven A ver Vecinillo Aquí tiene libros Oye ¿Qué es esto? Bueno No sé Preparador del día Del juicio final Una de estas También Bueno Y de hecho No lo voy a marcar Como looteado Porque Acaba de cambiar Mis planes Señor vecino Quita costura Ah Amigo ¿Qué es esto? No Esto ya lo vi La vendería Cuerpo Caja de clavos Si me la llevo Si No lo voy a marcar ¿Qué? ¿Dónde? ¡Ay! Estaba viva Pensé que era un cadáver Literal Me pasé Por arriba Cuerda Ok Esta es la que yo uso Como principal Yo tengo como un armario Acá también En la mía Vale Tiene extraño Balas No está mal Cable Eléctrico Cierra Oye El vecino Se estaba preparando Igual bien Analgésicos Hay dos Tinte para cabello Por si queremos ser rubios En algún momento Guitarra Ah Mira Aquí teníamos Un bohemio Una bohemia Zapatillas Martillo Cable eléctrico No No está nada mal Pero lo vamos a dejar Tranquilo Vecino Un tiempo Es que con esa sorpresa Del motor viejo Ya no me interesa Si su auto funciona O no Me la re Alegró La tarde Oye Tiene un puente Ojito Ojito Es que su casa Es más bonita Que era mía Y aquí un muelle Amigo Aquí para venir A pescar Impresionante Esto voy a dejar Aquí cuando cierre Voy a dejar una puerta Para venir a pescar O a lo mejor Igual me hago uno de esos Yo creo que se debe poder ¿No? Yo creo que sí Me falta sacar Harto árbol Aquí tengo La del combustible Chicos Estuvo un pequeño corte Perdón Bueno Llevo 50 minutos Del capítulo Y hice algunas cosas Que me di cuenta Que no estaba grabando Básicamente Estoy Aquí Cerré unos cuantos troncos Y le estoy haciendo Pilas Con Soga De hecho Con Soga que saqué De uno de los cadáveres Que estaba acá atrás Y creo que ya no me queda Para hacer más No Voy a ver si queda Algún cadáver por acá A ese ya le saqué Por si acaso No Creo que solo quedan Huesos por todos lados Bueno Chicos Lo importante Es que sí se grabó Eso es bueno Que fue la parte En la que encontré El motor viejo Y todo Ya A continuar Esta madera La voy a Subir así Simplemente Sin más Aceleramos Para guardarla nuevamente Estoy usando una sierra De jardín Para cerrar Ahora voy a hacer Mi banco de sierra Que va a ser Muchísima Mejor Entonces Nos va a ayudar También Al estar cerrando Subí una de ¿Dónde está esto? Subí una de carpintería Y me correspondería Ahora Bueno Ir a comer Y leerme Carpintería 3 Voy a ver si lo tengo Y voy a revisar En todos los lugares Porque realmente Es muy diferente Hacerlo con Con un libro Que sin el libro Paguete Inlatado Abrir chile Enlatado Abrir judías Enlatadas Listo Vamos a comer Esto Primero ¿Qué tenemos? Somnoliento Perfecto Para leer un libro Antes de dormir Y la lata De espagueti Boloñesa La vamos a comer Apenas terminamos De leer el libro Yo creo Carpintería 3 Me corresponde ahora Aquí sí que voy a acelerar Porque se demora Como 4 horas Al leer un libro Miren Son las 5.20 Uf No lleva nada ¿Qué? 6 Yo creo que va a terminar Como a las 11 ¿No? Estoy al máximo De velocidad Miren No avanza nada La lectura Avanza muy lento Se imaginan Si no pudiera adelantar El tiempo Por eso muchas veces Los servidores Les ponen como Les reducen Como el tiempo Que se tarda En el personaje En leer Porque ahí Como no pueden Cambiar el tiempo Uno Se imaginan Pobrecito Tratando de leer Y todo el resto Jugando Pasarse 4 días A lo mejor leyendo Fua El hambre Lo tiene pero full Y el cansancio también Y Las 11 Ya termino Continuo leyendo mañana Vamos a comer La boloñesa Que la dejamos lista Comer Todo La dejé lista Para ir a dormir Voy a dormir Al final con un poco De hambre Pero tampoco mucho Y buena hora Para dormir Muy buena hora Para dormir Este capítulo Está con corte Incluido Pero es que Fue una caja De sorpresas Y no me No recuerdo Si estaba grabando Cuando abrí Los suministros Bueno Lo vuelvo a repetir Si es que No recuerdo bien Si estaba grabando O no Básicamente ¿Puedo caminar y leer? No Ok Vamos a sentar El personaje Y les cuento No quiero sentarme En el suelo Tengo sillones ¿Por qué no te sientas No te sientas En un sillón Ya sabes que Sientas en el suelo Si tanto lo quieres Leer Básicamente Y le vamos a poner Y le vamos a poner Más velocidad Porque Va a terminar De leer Yo creo Como a las 2 O no A las 3 A las 3 Y a las 3 Lo vamos a hacer Comer Y fumar Es que es importante Que le suba Que lea este libro Vale A las 3 Justamente Devolvemos el libro Ahora amiguito A comer A comer A comer A comer Que cada vez Nos surge más Lo de A ver Andada con cosas Del vecino No Cada vez Nos surge más Esto de De ir a un supermercado Comer Todo Comer Todo Creo que si me puedo mover Mientras Si Perfecto Nos vamos a fumar Un cigarro Fumar Ando con cajas De clavos Si Me voy a dejar Algunas cositas Acá Electricidad 2 Que buena Las latas Quería Esto Esto sirve Para volverlo Estatarra Así que igual Guárdenlo Ya Entonces Ahora Todo esto Lo mandamos Al suelo Y ahora En teoría Clavos Vamos a abrir Los clavos Abrir caja De clavos Ahora Si En teoría No Igual Nos piden Los niveles Pensé Que si No leíamos La revista No era Necesario Permita Cerrar Troncos Un 50% Más rápido Y obtener Más cantidad De tablones De madera Es bueno Es importante Para lo que Queremos hacer Nos falta Uno de carpintería Y uno de electricidad Que yo creo Que lo conseguimos Muchachos Ese uno De carpintería Podría conseguirlo A lo mejor A ver Si me llevo Esto Unos cuantos Unos cuantos Tablones También Y ahora Esta reja La voy a hacer Un poquito Más acá Porque después Quiero hacer Una metálica También Quiero un refuerzo Poderoso Construir Construcción Carpintería Pared Marco de pared Yo creo que por acá Caja y metálica Eso sería Pared Caja Y metálica Aquí Veamos Probemos suerte Aquí Esto no Lo estoy haciendo Más que nada En realidad Para subir La carpintería Muchachos Carpintería Pared Tablones Ok Hay que Desatar Tablones Todos El peso Nos está matando Pero bueno Carpintería Pared Marco de pared De madera La salud De este Pobre amiguin Está viendo Afecta Pero mire Ya estamos casi Por subir Un nivel Más Creo que nos faltaba Solo uno En carpintería Vale Perfecto Igual Voy a Carpintería Pared Pared Vamos a quitar Hierro Vamos a centrarse En el suelo Madre Es que no tengo Tablones Voy a aprovechar De cerrarlo Ya que estamos Pintería Pared Pared ¿Cómo? Ah Aquí está Ah Amigo Para cerrar Los carpinterías Siete Ok Ya 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 Vale No hay que llegar Y cerrar Al menos Con el cierre Bonito Que quiero yo Así que sigamos Con carpintería Pared Y los marcos Igual lo dejamos En seis Bastante bien Aprovechando Que ya estamos Acá Tampoco lo voy a dejar En seis Voy hasta donde Me llegue la madera Y bueno Llegó hasta ahí No está mal No está mal Faltó poquito Para llegar Al nivel Seis Y para cerrarla Ya es con nivel Siete Perfecto Se entiende Bastante bien Vale 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 A ver Ahora aprovechando Voy a mostrarles Lo que dejó Los suministros Que no recuerdo Con Certeza Si lo mostré O no Básicamente Dejó Linternas Guantes Quirúrgicos Folletos De prevención Folletos De aviso Radio Pila Revista No Esta ya estaba Y botiquines Dejó dos botiquines Y esto que no sé Lo que es la verdad Es algo de un mod Pero No estoy seguro Así que bastante bien Ahora Para la sierra de banco Creo que solo me falta Vale Solo me falta Subir uno De electrónica Fabrica sierra de banco El vecino tenía tele ¿No? Allá te vamos Vecino Debe tener una tele Y debe tener una mejor Que la que tenemos nosotros Pero Mira Está la opción De robársela O desmantelársela Vamos a desmantelarla Por eso es bueno Recoger los relojes De los zombies Ay no No, no, no No me devuelvo Chicos No me leí El de electrónica Y sé que recogí Uno de electrónica De hecho Creo que lo guardé En el garage Vamos a hacer que el personaje Vuelva a leer Como un psicópata Esfuerzo Moderado Aunque lo hicimos Literal correr Pobrecito Pero que se sube Mucho más rápido Así chicos Lo lamento Pero es así Este juego El libro Me lo dejé Me llevo esto Voy a comer una de estas Electrónica Acá está Electrónica Y empecemos Vamos a hacer que se siente En el suelo Que lea Y a full Y que lea hasta las 11 Dormimos Y al despertar Seguimos leyendo el resto Esto funciona así ¿Por qué tiene sobrepeso? No lo sé Debe ser porque Donde tiene más hambre Perdió un poquito de fuerza Somnoliento Son las 9 A las 10 Muy somnoliento Muy somnoliento Y ya está Ahora Cómete esto ¿Cómo? ¿Esto no se come? ¡Ah! Es un trasto Pensé que había comida aquí O si hay comida No entiendo Bueno Lo veo luego Ah, uno recupera la soga Y eso Mira, está bien Hice soga de telis Y tenía cuerda Al desmantelar las tablas Que Quitan Bastante peso Cuando uno la amarra Fusta Crudo Creo que no hay comida Piña enlatada Oye, estoy comenzando A entrar en crisis Con la comida Comer todo Se va a terminar Durmiendo a las 12 Hoy Pero es que no hay de otra Piña enlatada Aquí Abrir una Hasta que se aburra De la piña Perfecto Ya, a dormir A dormir muchachón Que mañana hay que Continuar con la lectura Dormir Para que lo recuerdo Puedo desarmar también Las radios que me enviaron Con los suministros Seguramente la nota Dice el horario Que hay que poner Algún programa O algún aviso O algo O donde van a caer Los demás Helicópteros O sea, los demás suministros O algo parecido Pero Les voy a ser honestos No Probablemente no lo busque Así que Aquí están Desmontar radio Todo Ah, no, no Uy Casi la desmonté ¿No? La desmonté De hecho No, no, no alcancé Qué bueno Déjenme ponerla Junto con las demás Acá está Claro que no Tengo que hacer Todo esto aún Pero me voy a quitar Un poquito de peso Encima Igual Esto lo voy a dejar Acá De momento Tengo que leer Primero Casi cometo El fallo De no leer Uff Es que ya te da hambre De nuevo amigo Tengo latas de comida Creo que aquí Así que voy a comer De aquí directo Pero al menos Lee Con que termine A las 12 Por mí está bien Mira pobrecito Que lo obligo a prender Si va a terminar Más o menos Como a las 12 Perfecto 11.20 Buena hora Y aquí tenemos Comida de perro Comamos comida de perro Chicos Si no hay otra más En esta revisa Comida de perro Salsa Te salvaste Vas a comer un bote de sal Ay creo que no alimenta Si se alimenta Te salvaste Ah claro Ponen Esto no se puede comer Ah si Si se la comió No entiendo nada Salsa marinera Vacía Electrónica de momento La dejamos acá Porque ya lo leímos Y comida de perro No hay otra Yo te dije A ver ya Te damos una segunda oportunidad No aquí no hay Comida de perro muchacho No siempre se puede comer Como un campeón Y vas a comer dos De comida de perro Porque ya Esto de que estés comiendo Y queriendo comer Siempre Ya me tiene Me tiene ya Bastante Comer Comer Todo Alimentate bien A ver esta proteína Tiene la comida de perro Ojito Ojito Con los que compran proteína Que van Son full gimnasio Y todo Ojito con eso Está demasiado lleno Para comer Mira Nos llenamos Con una sola latita De comida de perro Y teníamos mucha hambre Pero Nos dio tristeza Sí Normal Igual Tiene mucha proteína La comida de perro Pero no es la misma Como calidad Realmente Por ejemplo Aquí tiene un pollo Así que no se confundan Ahí chicos Si no coman comida de perro No les va a servir ¿Cómo lo sé? Ya Vamos a desarmar radio Entonces muchachos Necesitamos un nivel Un nivel Y nos leímos El librito Así que Desmontar todo Amplificador Bombilla Igual Nos deja cosillas Chatarra electrónica Papel de aluminio Pilas Radio receptor Chatarra electrónica Algo más Que pueda desmontar De aquí La linterna Creo, ¿no? Desmontar todo Sí ¿Subió algo esto? Fuuu Muy poquito Hay que ir a desmontar Las teles de los vecinos Apenado Te entiendo Comiste comida de perro Lamento por eso Yo creo, chicos Que voy a tratar De subir este nivel Y dejaríamos este episodio Que ya de por sí Mira, lo hice un poquito Más largo Por el tema del corte Pero ya de por sí Bastante largo está A ver Si no Quiero desmontarle cosas Hay que Desmontar tele Oye Las teles Dan un buen montón Dan un buen poco ¿Me dio algo? No, no me dio nada ¿Verdad? Porque montar acá La lavadora No se podía, ¿no? No Nada La lámpara Vale No dejó nada No Aquí Nada Alguna otra Lamparita Nada ¿La guitarra Se podrá? Mal ahí Se debería poder ¿Y tú? Tampoco Ok Aquí no hay más Vamos a saltar el munito Chicos Ya desmontar La tele De otro vecino Oye Esta reja Me gusta mucho Pero creo que Es la que más fácil Pueden romper los zombies ¿No? Bonita camioneta El vecino Mira Esto está abierto Aprovechemos de limpiar Ah, tu casa ¿Tienes algún reloj? No Bonita camioneta No tiene llave No ¿Y atrás tendrá algo? Nada Bueno Vamos por esa tele Ojo ¿Qué tiene? Una máscara de hockey Este estaba preparado Para la batalla No llegó tarde Parece Machete No, bien Antes de que me voy a llevar Todo lo que tiene este Está muy preparado Desmontar Este se dejó Esta tarra La voy a dejar ahí Tal cual Nada Poca lectura Pero Preparado para la batalla Este me voy a poner Por si aparece Algún otro Individuo Ok ¿Esto se puede montar? No Bueno Esto también debe tener Una buena comida Claro Sí Tiene cosillas Pero ando con una lata abierta Que no quiero que se me eche a perder Comida de perro Bueno Igual dura más Esto me lo llevo Claro Este tenía armamentos Para Ballesta Este no era cualquier sujeto El vecino cazador Plan Para Perfecto Esto me da la impresión Que no No se puede montar Un avión Ok Buenas cosas El vecino No entró Lástima que no vengo Con la intención De lutear Tampoco me voy a hallar todo Y ni siquiera voy a marcar Que lutee Porque No lo siento Como tal Algunas cosillas Así que me llevo Algún juego Electrónico O algo O sea Hay armas Hay 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 Cosas Aquí Pero nada Mi objetivo En este minuto No es Venir a lutearle Todas las cosas Lo vendremos A ver después El tema De la arma Y las demás Cosillas Que tiene el vecino Vamos a buscar El otro Uy Y la cantimplora Bueno La lleno en la otra casa No pasa nada Reja sólida Mira Hay una radio Ok Desmontamos la radio La radio Como que siempre da cosas Debe ser lo más fácil De desmontar No De hecho No me dejó nada Jeje Uy Eso debe estar podrido Qué mal Qué mal Porque tenía buena pinta Sí ¿No habrán dejado Algo hecho? No Qué mal Tenía buena pinta Televisor ahora No Esto es de los vecinos Que Están contra La televisión No me la Libro Sí que me llevo Rebuscar Sí Libro Sí que me llevo Y en algún minuto Voy a tener que empezar A ordenar Eso El tema De los libros No me la conté Es que no tienes Tele Mira más libros No Este es de los que lee Los mejores Los mejores tragos Oye Todos Leen aquí Justo Ahora que estoy buscando Teles Y no libros Bueno ¿Esto se puede montar? Sí Perfecto No De hecho no me la voy a llevar Teniendo comida en esta casa Vamos a comer Igual comida de perro Nos va a poner muy triste La presión severa Normal Oh Qué asco Esto pasa cuando no tienen tele No me alcanzo ni a cambiar el arma Ya Palanqueta Me llevo Fua Qué susto Equipar la palanqueta mejor Cosas bastante interesantes Otro rifle Mira hay harta arma Pero Yo quiero desmontar cosillas A ver Normal que llevemos todo este pedazo Desmontar 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 La mochila me la llevaría también No sé si me cabe Sí Qué sobrepeso ¿Por qué? Ahí Se quito Somnífero Somnífero Un antidepresivo Podría haber servido Veamos 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 Otra lámpara Que pesado este Este es el típico vecino Desagradable Veamos 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 cómo va todo Habilidad Estamos logrando la meta Pero Vamos muy lento Oye Este no le Este no tiene respeto No tiene miedo De nada Qué bonita esa pérgola A ver Cajas A este no le interesa nada Esto se puede montar Sí Ay señora ¿Cuántos años tiene usted? Ah no Tiene una toalla En el pelo Pensé que era su pelo Vea Este está en bikini Esta acaba de salir Del baño Oye El pie no se podrá De montar Claro Pero es para carpintería No es para Eso lo veré En algún otro momento Por ahora no lo voy a tocar Lo que más me da Son las teles Eso que tengo Ah no Perdón Miren Falta poquito Con esto a lo mejor Lo logro Bien 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 Muchachos Muchachos Debería haber venido A gusto se sabía Que iba a correr Todo esto No voy a marcar Ninguna casa Porque siento que La verdad podría haber Looteado muchísimo Más de lo que looteé En todas Así que no Siento que estén Looteadas realmente Así que Lo que estoy haciendo De saltar rejas Es una verdadera estupidez Porque me cansa más Me voy a ir por la calle Corriendo Es como trotar por las mañanas Solo que Van a ser las 7 La nieve Ya queda poquita Me gusta Me gusta Ya chicos Voy a realizar La sierra El banco de sierra Y esto Tenía que hacerlo Si o si en cámara Porque yo sé Que hay muchos Que a lo mejor No saben hacerla Yo mismo De hecho hace un tiempo Y es de un mod Según tenga entendido De hecho A ver Construcción extendida Ah no No, no sé Si es un mod Mira también Podemos fabricar De esto Pero necesitamos Encontrar la receta Ah creo que si la tengo Mira Las revistas Son importantísimas Ya muchachos Llegó el momento Llegó el momento Construcción extendida Recursos Sierra de banco Por fin Amigo ¿La hago acá afuera? Si yo Yo creo que si ¿No? Ah Tiene que ser cerca De los recursos Claro Si no No me la toma De hecho Tiene que ser encima De los recursos Para que me las tome Bueno Imagino que la podré mover ¿No? Muy bonita Si se rompe Tengo miedo Uy no no Probabilidad de romperse Ay amigo Y no hay otra opción Amigo No No que quedó mal puesta Ahí Bueno Yo creo que la voy a usar Al menos Un buen rato Ahí Da igual Y cuando encuentre Otro motor viejo Voy a plantearme En hacer otra Y arriesgarme A desmontar esas Porque no sé Si se va a romper O no Y ahí a lo mejor Tengo dos Y las puedo poner En diferentes lugares Pero Así como están Las cosas ¿Tiene un antidepresivo Aquí? No Así como están Las cosas Yo no la tocaría Chicos Voy a cerrar Ahí de momento Y además Voy a hacer Todo esto de cerrar Y todo eso Tras cámaras Así que no les va a molestar Mucho el lugar a ustedes Me va a molestar Más a mí Y apenas tengo Motor viejo Prometo Solucionar Todo este error Y ya saben Para que no lo cometan Ustedes Sigan viendo Esta serie Chicos Nos vemos En el próximo episodio Bye bye